Con la mano en la conciencia, todos los poderosos de la tierra deben escuchar el grito angustiado que se levanta desde el mundo entero. Desde los niños inocentes, desde los ancianos, desde las personas y desde todas las comunidades, el grito que se levanta al cielo. Paz, paz, nos suplicamos a todos los gobernantes que no permanezcan sordos a este alarido de la humanidad, que procuren evitarle al mundo los horrores de la guerra. Una guerra cuyas terribles consecuencias nadie está en condiciones de prever.